Lleva más de un año en prisión para ser exactos 13 meses y aún así está registrado en la Liga MX con el equipo sub-20 del Santos Laguna. Se trata del delantero mexicano Joao Malek, quien enfrenta un proceso legal desde el penal de Puente Grande en Jalisco. ¿La razón? El 23 de junio de 2019, Malek se vio involucrado en un accidente vial que le costó la vida a una pareja de recién casados. El futbolista impactó con su vehículo el auto de las víctimas María Fernanda Peña y Alejandro Castro. Malek fue llevado a prisión, pero el Santos Laguna le renovó el contrato por si quedaba libre, pero no fue así. Apenas en abril pasado, un juez alargó su prisión preventiva. El club de la comarca lagunera ahora solo espera la sentencia definitiva del juez para dictaminar y rescindir el vínculo laboral, aunque para hacerlo efectivo deben de registrarlo como han hecho en torneos anteriores.